Estimados alumnos y jóvenes, siempre el que tiene más educación se supera más fácilmente. El que tiene poca educación pierde. Para motivar a los alumnos en orientación, en una oportunidad, escribí y dije la siguiente poesía. Se llama Así es el mundo amigo y dice así. Así es el mundo amigo que saque el ripio y la arena. Usted construye parte de Chile y dígame, ¿quién lo considera? Así es el mundo amigo que trabaja de basurero. Usted nos limpia la vida y ¿sabía que el desprecio es su mejor premio? Así es el mundo amigo que trabaja de simple obrero. Usted lo hace casi todo, pero el más educado es el que gana el dinero. Así es el mundo amigo que trabaja la tierra con sudor. Usted siembra y riega las plantas, pero las ganancias son para el educado patrón. Así es el mundo amigo que trabaja de carabinero común y corriente. Usted cuida el orden de Chile, pero los honores son para el general o el teniente. Así es el mundo amigo que trabaja de enfermera o enfermero. Usted cuida a los enfermos, pero el prestigio se lo lleva el educado médico. Así es el mundo amigo que trabaja de simple profesor. Usted enseña y educa a los niños y el buen sueldo lo tiene el educado director. Así es el mundo amigo. Por no tener educación, los más educados abusan contigo y pasas a ser el peor. Mejor no sigo recitando porque puedo ser juzgado por defender al que sufre porque es menos educado. Pero el sufrimiento del pobre no es por mala suerte ni por una maldición. El sufrimiento casi siempre se debe a la falta de educación. Muchas gracias. No olviden, en boca de profesor y de viejo siempre hay un buen consejo. Es mejor estudiar, mucho mejor estudiar. Esta no es una poesía de protesta. Yo en política no me meto. Muchas gracias.